Dombi, TV, Wup, pila cangre ¿Qué te hace el lío? Imposible que fui yo Humor arrebatado, me sacaste el demonio Mucho smoke, smoke, chan y blue obligatorio Psicópata, diga flow sanatorio Vi que te manso y te pusiste manso Escúchame que yo no me canso Doce pulgadas y la lengua sin descanso Boom, shakalaka, boom y mamá te te canto 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 Doce pulgadas y la lengua sin descanso Dame un beso suci y quebradito fusi No soy una puti pero tuya callao No le comenta a nadie que en la cama café Ven hijeputa con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao Bien hijeputa con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao Un doctorado y el culo parao Pero en verdad, en verdad Es que tú le metes bien duro Por eso te llaman la jefa Pues toma este bloque Que clase río Imposible que fui yo Humo grey clip pa' carajo lo plutónico Mucho drip, drip, la manguera obligatorio Brinco a la cama con el top esplicida Estoy rabioso como dice Shakira Como el que me quiere por debajo o encima Canto de leña, jálame la greña Boom shakalaka boom y mamá te te canto 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 Dame un beso suci y que verdito fusi No soy una puti pero tu ya callao No le comenta a nadie que en la cama café Ven hija de puta con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao Ven hija de puta con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao Un doctorado y el culo parao Yacho, jajaja Me la cangrima The boss, the black, la jefa de bloque Yosni Produce Ya tu sabes pa Hey Guti y recente prizes Dominguito Hey Jayli No 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 Gracias.